Bueno, te traigo un dato de contexto para describir un poco cómo estamos los cordobeses con las deudas. Me parece que falta una antes, han empezado con la segunda, bueno, si no, acá está, ¿ves? Que es el nivel de endeudamiento que tienen los cordobeses actualmente, siempre tratando de marcar alguna... Porque el dato, si yo te traigo el dato del 2022, decís, bueno, está bien, está en esta circunstancia, mucha gente no tiene deuda, el 61%, y el 39% está endeudado. Pero cuando vos lo mirás contra la otra gran crisis que fue el 2001, el 2002, exactamente, te das cuenta, primero que nada, cómo los argentinos, y en este caso también en particular los cordobeses, hemos aprendido a enfrentar las crisis. El otro día hablaba con un amigo que me decía, che, ¿hasta cuándo tanta inestabilidad? Dije, no entendiste nada. La estabilidad en la Argentina es la inestabilidad, precisamente. Y acá está, de alguna manera, patentizado cómo los cordobeses en particular, siempre lo decíamos, ¿no? Esto de sacar un protocolo de crisis cuando las cosas empezaban. Y ya llegamos a aquella gran crisis que nos agarró todo por sorpresa, endeudados, a muchos con plata en el corralito, bueno, fue realmente intespectivo, por más que veníamos ya a los tumbos, claramente la sociedad se fue preparando ya para vivir en crisis. Esto le indicamos a la gente que el color rosita representa a los que tenían deudas. En el año 2001. En el 2001, 60%. El 60%. En la crisis del 2001, por eso además fue tan angustiante esa crisis, Aldo, ¿no? Fue muy terrible desde el punto de vista emocional, me acuerdo. Y ahora se ha invertido prácticamente con esta nueva crisis que vive la Argentina, que sufre la Argentina, y estamos exactamente al revés. Es decir, los argentinos y los cordobeses en particular hemos comprendido y aprendido a vivir en crisis. Entonces lo primero que se hace es una administración de esa crisis tratando exactamente de no quedar comprometido para adelante con deudas. Y fijémonos en qué se han endeudado, porque también no solamente implica no endeudarse, sino quedar endeudado con algunas cosas, ¿no? Porque la plata no alcanza y claramente algunas cosas las tenés que... Bueno, las personas que tienen deuda con el Estado, con impuestos... También, mirá, fíjate... También cayó. Claro, cómo ha ido cayendo esto de tener deuda con algún nivel del Estado, municipal, provincial o nacional. En el 2001, el 25%, un cuarto de los cordobeses tenía deuda con algún nivel del Estado. Ahora solamente el 10%. Es decir, que la gente también se ha ido administrando bastante bien con el tema de... Claro, para cumplir con el Estado. Para cumplir con el Estado, porque a veces también involucra, qué sé yo, rentas, la vivienda, etc. Vamos a la placa que sigue y vamos a ver cómo es con tarjetas de crédito. Y este es el único indicador, hay otro más, me parece, pero de los pocos que ha quedado en el tiempo como una forma de poder enfrentar la crisis. Es decir, poder amplificar exactamente la tarjeta de crédito como una aliada para poder manejar el consumo y que uno no tenga que resignar todos los consumos. Entonces, la tarjeta de crédito como aliada en las crisis, acá queda claro, fíjate, en el 2001 tenía el 13%, 14 en el 2002, 2018 había bajado, y ahora está dentro del margen de algo más o menos, se ha mantenido la cantidad de cordobeses con deudas, con tarjetas de crédito. Vamos a la placa que sigue y vamos a ver ahora, con personas, con algún familiar. Sí, con deudas. Deuda, que le pedís prestado a algún familiar, también desde este punto de vista se ha saneado bastante. Y a la mitad. Y a la mitad, fíjate, todo lo que ha caído, es decir, la cantidad de cordobeses que tenían deudas con familiares, etc. Esto también, ¿por qué? Porque esto tiene problemas con la familia, entonces eso también ha sido uno de los aprendizajes. Vamos a la placa que sigue. Y esto con empresas de servicio, Aldo, acá sí está el punto distinto, ¿no? No teníamos datos antes de comienzos de la crisis del 2001, pero fíjate que acá sí todavía hay cordobeses que se vienen manejando y piloteando la deuda con empresas de servicio. Acá estamos hablando no solamente del agua, el gas, la luz, sino también con otros servicios que se incluyen ahora en estas familias modernas como Internet o algún tipo de servicio de televisión de streaming, etc. Y creo, no sé si hay una más. Ahí, ahí. Sí, con un banco. Ajá. Mirá, esto, sí. Mirá, el 18 cayó, ¿no? Claro. Hasta el 18. Cayó, cayó, ¿por qué? Porque también la gente sabe de que la deuda con los bancos... Es peligrosa. Es peligrosa, es riesgosa, toma distancia. Si te tenés que endeudar con algo que se haga una tarjeta de crédito que es más manejable. Ahora con los bancos, es palabra mayor. Por eso también ha caído, de la manera que ha caído mucho, el endeudamiento con los bancos. Así todo, en el 2001 no había tanta... No había tanta, exactamente. Exactamente, casi el 10% fue... Hasta ahí venía siendo, digamos, un promedio de endeudamiento con los bancos. Pero acá ha caído a la mitad. Mucho. Con lo cual, esto también puede explicar que la gente tenga temores, tenga incertidumbre, pero no tenga angustia. Claro. Cuando uno estaba muy endeudado, la angustia es una de las emociones más presentes y que estuvo presente en el 2001 y 2002. No sé si es la última placa, creo que sí. No, acá queda nada más. Ah, con entidad... Bueno, esto con los vulgarmente llamados usureros. Usureros. Cuando uno va a la cueva, qué sé yo. También, mirá cómo salieron de ese lugar los cordobeses, evitando precisamente esto de la angustia. En síntesis, Aldo, los cordobeses han aprendido a vivir en crisis, se preparan para las crisis. Hemos entendido que la estabilidad en la Argentina es la inestabilidad, con lo cual acá queda... No sé qué vamos a hacer cuando haya estabilidad. No nos vamos a ir de país. Exactamente, vamos a ir a buscar algún lugar. Hay que buscar crisis. Exactamente. Bueno, sí, creo que ya hemos terminado con esto, sí. Bueno, sí. Hemos terminado. Bueno, ahí está. El fantasma. El fantasma. Este es el fantasma del 2001. Del 2001. Gracias, Luis. Chao, Aldo. Nos vemos, suerte, suerte esta noche. Vamos todavía. Suerte, bueno.